Desperta tu conciencia Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro Enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento El desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino Dedica tiempo a conocerte a ti mismo Descubre tus valores, creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión Despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda El compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos También implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás Cuidemos y respetemos a la naturaleza Establezcamos relaciones significativas Practiquemos la empatía y la compasión Juntos podemos construir un mundo más consciente y equilibrado Únete a nuestra comunidad en despierta Participa en nuestros programas en vivo Donde descubrirás enseñanzas inspiradoras Técnicas de meditación y conversaciones reveladoras Síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional Y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia El compromiso con la conciencia es un viaje personal Pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora Es hora de despertar tu conciencia Y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo Despierta tu conciencia Y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación Buenas noches a todos Muchas gracias por esta presentación día de hoy A Universidad de Despertar para poder hablar un poquito más Sobre los temas tan interesantes que son nuestras emociones Que es nuestra mente emocional Y que es nuestra mente Desde qué perspectivas nos enfermamos Y cómo podemos controlar esas emociones desequilibradas Que todos tenemos Porque nacemos cierto potencial Con cierto don Lo que nos enseña mucho Astrología psicológica Comentarios Vamos comentarios ¿Quién está conectado aquí? Hola y compartido Muchas gracias Por asistir Buenas noches a todos Bueno Día de hoy Estamos hablando sobre O vamos a hablar Sobre la luna ¿Por qué sobre la luna? Porque sinceramente la luna es la que Dentro Dentro de la De qué seguridad emocional tengo Dentro de la astrología Nos habla sobre Seguridades emocionales Es el personaje Que representa Todo el referente De nuestro niño sensible De nuestro niñito Que tenemos Dentro de nosotros Y es un niño sensible Y eso es la sensibilidad Que representa A la luna Así que Ese niño sensible Vulnerable Que habita dentro de nosotros Que quiere sentirse Cuidado Mimado Protegido También es la madre Que todos tenemos Adentro Y ese niño Es básicamente Eso Lo que hablamos Es la madre Ese niño Son nuestras emociones Entre Entonces Madre que nos cuida También Son nuestras emociones Todo eso Se refiere a la luna En la carta natal Y en la posición De donde se encuentra Entonces Básicamente De Donde vamos a partir Es la astrología Y su posición Dentro de carta natal Especialmente Vamos a hablar Sobre la luna Porque la luna Es alguien Quien se encarga De nuestras emociones Y ¿Cómo debemos cuidarnos? Eso depende De cada persona Muchas veces Depende De Cómo está Aspectada Tu luna En la carta natal Entonces Cada persona Tiene diferentes aspectos De luna ¿Cierto? En la carta natal Luna se siente muy bien Por ejemplo En En signo Como Tauro ¿Cierto? Pero no se siente bien En signos de tierra Mucho Porque reprime Sus emociones Por ejemplo En Virgo Tampoco se siente Muy bien En Scorpio Que por más Que sea signo de agua Esa luna En signo de agua Se siente Muy sucia Porque el signo Scorpio Es muy Agua estancada Entonces Es como Que darías Como que darías La Una princesa Dentro de un lugar Feo Dentro del lugar Donde se negocia Con la parte íntima De ser humano Ahí no se siente bien La luna Entonces La luna Es el personaje Que todos tenemos Dentro de carta natal Y representa La mamá Pero también Representa Nuestras Emociones El sol Básicamente Representa Nuestro papá Pero la luna Representa Nuestras emociones Cómo son esas emociones Dentro de carta natal Tenemos ver Tenemos que ver Básicamente Principalmente Cómo también Era nuestra niñez Y dónde está Ubicada En la luna En carta natal Si nuestras emociones Son de Cuál elemento Por ejemplo Emociones Pueden ser Elemento fuego Elemento tierra Elemento O elemento aire Entonces Cada elemento Nos da diferentes Aspectos De nuestra Instrucción lunar Cuando se asocia Luna con sol En conjunción También nos da Un aspecto Muy particular De fuego Es decir Es una personalidad Radiante Del fuego Muy intuitiva Cuando la luna Se aspecta Es decir Se conjuga Dentro de la carta natal Con el mercurio Es una luna Asociada Al aire Es decir Es una persona Que emocionalmente Sí le gusta Expresarse Cuando la luna Se asocia Dentro de carta natal Con el Venus Podríamos decir Que esta luna Es muy terrenal Le gusta disfrutar Le gusta Cosas De placeres De la vida Cuando esta luna Está asociada Con Cada astro Particular Nos indica Cierta Cierta instrucción Luna en Plutón Nos puede indicar Que Hay mucha agua Mucho sentimiento Dentro de la persona Luna en Urano Es muy Aereana Es decir Le gusta Expresarse Mucho Bueno Pero cuáles son Lunas difíciles Si tú ves tu carta natal Depende de donde naciste En qué posición Estaba tu luna En el momento de nacer Podríamos decir Tienes más O menos Tus emociones Bien O mal Aspectadas Vamos por signos En primer lugar Cuando luna Nace En Signos De Signos Por ejemplo De Fuego Como Aries Esas emociones Son muy Intensas Esas emociones Son de guerra O poco Decirlo así Esas lunas Emocionalmente Son bastante Inestables Expresivos Esas lunas Son muy Muy Explosivos Y Girientes Por cualquier Pequeña cosa Que le hace pareja Así que Si tú Luna Si tú naciste En luna de fuego Obviamente De luna Por ejemplo De Leo Que quiere ser vista Emocionalmente Luna de Aries Que es una luna Bastante guerrera Para un adulto Con luna Asociada al fuego El amor Va a tener Una Relación Con energía Bastante fuerte Y en movimiento Y hacer cosas Juntos Moverse juntos Con su pareja Por ejemplo Si tú naciste Por ejemplo Luna de fuego Si tu luna Está en aire Tú te regeneras Hablando Entonces Necesitas amigos Para hablar Para comunicarse Necesitas personas Para conversar Y con esta manera Te regeneras Si tu luna En el momento de nacer Estaba ubicada En agua En signos de agua Que signos de Pisces Por ejemplo Es un poquito difícil Esta persona Es demasiado Sensible Y percibe Todo lo que Nivel social Nivel personal Nivel cercanos Nivel ambiente Está sucediendo Y es una de las instrucciones Bastante difícil Todos sabemos La carta natal Es nuestra Análisis de personalidad Es decir Donde están Tus diferentes Aspectos De la personalidad Eso se ve En la carta natal La luna En la carta natal Representa emociones Si tu Naciste Con la luna En Pisces Es una de las lunas Muy sensibles Igual que Luna en Capricornio Es una Muy reprimida Porque ha nacido Con emociones Muy reprimida Luna en Virgo Es muy servicial Y siempre Cuando está en problemas Hace orden Entonces Primera Primer punto Es determinar Donde está Tu luna En el momento de nacer Para eso se hace Carta natal Carta natal Como hablamos Se crea Mediante fecha Ahora hay lugar De nacimiento Y mediante Mandala Que es la carta natal Determinamos En qué signo En qué casa Y en qué En qué hemisferio De la mandala De la carta natal Está tu luna En qué cuadrante Está tu luna Y según eso Podemos reconocer Cómo es tu mundo emocional Como ya lo decíamos Una luna de aire Una persona Muy comunicativa Se regenera comunicación Con comunicación Una luna en Agua Es muy comunicativo Perdón Una luna en agua Es muy Es muy Sentimental Una luna en aire Es muy comunicativa Una luna en fuego Quiere ser vista Y una luna en tierra Entonces Es una luna Que se regenera Contacto Con la tierra Con lo terrenal Con las cosas tangibles Y se regenera Mediante Observación Y sano sentido De las cosas Una forma de amar De cada persona También es diferente Según la Instrucción lunar Que Que persona Adquiere Aquí podemos dar Un ejemplo De una carta natal Que ahorita Le vamos a Compartir En esta carta natal Podremos ver Observar El signo lunar En Pisces Hay una luna negra Vemos abajo En esta mandarita No Y hay una luna Normal Que no es Negra Y Aquí podemos Observar La luna Que no es negra Que está en Signo Pisces Y Está En la Casa Dos En esta luna Podemos decir Que es una luna Muy sensible Una luna Muy emocional Pisces es un signo De agua Y se comunica Con su entorno Principalmente Por medio De sus sentimientos Así que Elemento agua Representa Representa Nuestro Mundo emocional Insodable Desde pasional Compulsivo Temores Iraccionales Hasta Los sentimientos De compasión Y de amor Universal Así que Destaca por su Intuición Esta luna Porque Es muy Sensitiva Muy percibe Hasta diría yo Clarividente Y destaca por su Intuición Y sabe que tiene que Protegerse De Influencias Ajenas Para poder Tener Acceso A las dimensiones Más Profundas De su ser Esta luna En Pisces Posee fantasías A veces Muy Muy Ricas Muy Irracionales Y Tener Tener Gracias. 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 flute 2. Resteva. Podríamos mirar, en esta carta natal, que la luna estaba en casa 2, ahí la persona se reiviría y estaba en signo de piscis signo demasiado sensible entonces esa persona tiene que trabajar con su sensibilidad poner pies en la tierra hacerse un poquitito más fuerte eso nos aconseja astrología con que con cosas prácticas de la vida no caer no caer en una barbaridad de absorber la vida interna de otras personas servir demasiado otras personas sino también aprender decir no si cada uno supiéramos cómo es nuestra luna podríamos diferenciar a nuestro estado emocional en el nivel de aries hay que tener cuidado que no caemos ser demasiado expulsivo explosivos en nuestro mundo emocional nivel de tauro podríamos decir que estamos bastante equilibrados sin embargo hay que ver instrucciones lunares de decir aspectos curvaturas como están los hemisferios donde está ubicada luna pero también cuadrantes y sobre todo aspectos si es oposiciones si tiene si tiene algún tipo de de conclusiones negativas si tiene a separa vídeo se está viendo bien vídeo ahorita ofelia sotelo perdón se está bien vídeo alguien me puede contestar yo creo que ya está bien vídeo yo creo que ya está bien vídeo entonces nuestra luna si ya se ve bien perfecto entonces nuestra luna cada una de donde se encuentra puede tener diferentes aspectos ya sea negativos o positivos si se encuentra acuario la persona cae ser demasiado 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 idealista cierto si cae en mercurio es o aspecto con mercurio o géminis es una persona o alguna nacida en géminis que se comunica mucho cuidado según aspectos que forma con otros planetas obviamente para no caer diferente aspectos como demasiado habladuría o que habla poco para equilibrar a esa géminis al cambio luna en en cáncer es una luna muy sensible es una luna muy sensible y si se encuentra a nivel de casa 7 mejor encontrarte una pareja que de verdad será mejor una persona seria porque es esa luna se ofende con facilidad esta luna cae a la demasiado sensibilidad y quiere sobre todo seriedad una relación una luna del leo cuidado no quiera ser demasiado visto no quiera ser demasiado exhibicionista no quiera ser demasiado extrovertido una luna en el virgo no sea muy perfeccionista estamos hablando para los quienes están un poquito atrasados sobre nuestro mundo emocional y eso lo determina la luna la luna en la carta natal la luna en carta natal determina cómo somos nosotros en nuestras emociones es decir cómo nos portamos emocionalmente y es la perspectiva desde donde hasta enfermamos desde la parte mental emocional la causa no material de las enfermedades si si tenemos una luna en en libra por ejemplo cuidado no será muy indeciso desequilibrado y aprender tomar decisiones expresar claro nuestras ideas eso puede ser la la dificultad la luna en aire libre si tenemos en una luna en escorpio donde para nada se siente bien aspecto emocional está bastante desequilibrado y es la luna más difícil de tratar para todas las personas los quienes han nacido con luna en escorpio peor aún cuando tienen aspectos diferentes y difíciles como una conjunción con marte por ejemplo y si tenemos con luna en sagitario tenemos que mirar bastante bien no ser no ser muy optimistas una de las instrucciones bastante difíciles desde aspecto lunar es conjunción luna-marte las personas que tienen conjunción yo hace años tuve relación con una persona y no sabía por qué peleamos tanto no sabía por qué para bien o para mal me cambiaba me daba fuerza sí pero por otro lado siempre era una relación difícil bueno es fácil echar culpa a otra persona también ¿no? el asunto no fue eso y yo después empecé un poquito a investigar y las rúbricas de la hospital en donde ha nacido la persona descubrí su fecha de nacimiento y luego le he hecho una carta natal y ha descubierto que esta persona esa mujer ha tenido luna conjunto con Marte en su carta natal y eso quiere decir es como un guerrero en una guardería esa persona siempre culpa o tiene paranoias que siempre le quieren hacer daños siempre alguien se imagina cosas lo que dicen de él lo que dicen de ella es una persona que nunca se equilibra emocionalmente y tiene un largo y arduo camino que como convivir diariamente con lo resto de las personas así que si quieres conocer tu mundo emocional si quieres conocer cómo en realidad eres y actúas emocionalmente vea dónde está tu luna en el momento de nacer porque cada planeta se ubica en algún signo se ubica en algún aspecto con otras planetas ya sea forma cuadratura ya sea forma a trígono y sextil oposición o conjunción entonces hay que ver muy bien qué aspectos forma ese mundo emocional esa luna esa madre ese infante con los restos de aspectos emocionales dentro de tu carta natal y la luna donde no se siente bien donde de verdad se siente un poquito mal emocionalmente y reprimida es el signo de escorpio o en octava casa o conjunción con el Marte guerrero esta luna tiene que mucho ver trabajar consigo misma porque siempre que se siente atacada esa luna siempre ve que alguien le está atacando se imagina cosas y mucho depende de imagen de lo que dicen otros de él entonces si quieres en realidad conocer tu mundo emocional y cómo trabajarlo cómo dominarlo y cómo manejarlo y sentirse mejor hágate una carta natal te invito a mi perfil de universidad despertar al esta manera agradezco universidad despertar para darme este espacio aquí y mostrar también todo lo que hacemos o hago dentro dentro de astrología ahorita le mando por interno por chat mi perfil donde ustedes pueden pedir una carta natal y en la carta natal pueden ver en qué aspectos forma su luna en qué signo está ubicado cuál es su mundo emocional porque sufren por ejemplo con la misma piedra caen por poco decirlo no que me enamoro de alguien y pasa lo mismo y cada vez pasa lo mismo entonces hay algún aspecto emocional que debo trabajar y para despertar eso y trabajar eso y descubrir eso hágase una carta natal y descubra descubra donde en realidad está aspectada tu luna donde en qué signo está tu luna y de repente descubres cosas que te van interesante y muy útil para ti para tu vida ahorita le estoy mandando por interno mi perfil de mis terapias y mis servicios en universidad despertar méxico méxico así que yo les invito a todos para que se hagan una carta natal y miran dónde está ubicada su carta en su carta natal la luna porque la luna habla sobre nuestro mundo emocional así que si alguien si alguien si alguien quiere dar alguna pregunta puede darle este momento estoy gustoso atender y gustoso responder de responder las preguntas antes de arrancar las respuestas de sus preguntas quisiera decir que hay mucha relación entre flores esencias florales flores de bach y instrucciones lunares si tu luna está en aire el momento de nacer estaba ubicado en aire esta esencia hay muchas esencias que te pueden ayudar equilibrar equilibrar esa parte comunicativa exceso de comunicación verbal puedes tener o y te puedes desconectar emocionalmente si tu luna está ubicada en signos como por ejemplo libra acuario cierto o o géminis sólo hablas 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 pero no es tu mundo emocional o bien cuando el elemento está en déficit cuando este elemento aire está en déficit y la persona tiene dificultad más bien para hablar no 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 puede expresarse y este elemento está en aire aquí tenemos una esencia floral de bach que se llama hater entonces esta esencia te ayuda a equilibrar esta luna en aire es una flor que se recomienda cuando persona está hablando en exceso tratando de tapar y ocultar su miedo a la soledad por ejemplo o tiene problema de 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 equilibrarse y no habla mucho o habla mucho y se desconecta del mundo emocional tiene miedo de sí mismo de sí mismo no tenemos preguntas entonces seguimos con esencias plurales y la todo lo que es la instrucción no quiero mucho hablar para que no no aparento a esa persona que habla y tiene muy miedo de su mundo emocional bueno bueno tenemos algunas lunas que son unas en fuego también cuáles son signos de fuego aries leo creativo leo o sagitario sal a r antes de que hablo sobre las lunas de fuego y que esencia pueden utilizar y porque se deberían tratar eh eh con esencias y ver su su posición tenemos respuesta de Sara si es malo que nunca se ha hecho una carta natal Sara carta natal es la mejor por yo tuve oportunidad de estudiar psicología criminalística y psicología y muchos otros temas y cosas tengo muy malas personales o buenas no sé pero tengo experiencias con psicología moderna o psiquiatría que de verdad creo que no quisiera tener y encontré astrología que no es reconocida ni por ministerio de salud ni con ministro ni con ministerio este de de OMS famoso que está andando ahorita en las temas de estos acuerdos internacionales acuerdos entonces eh entonces encontré astrología y descubrí que la psicología ha robado todo ha robado todo astrología y todo de donde se 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 creó todo ese aspecto emocional relación planetas con acontecimientos y todo este arte antiguo entonces de ahí empecé a estudiar astrología y ahí descubrí mucho sobre mí me ayudé mucho y sobre todo desde ahí partí es decir ayudarme a mí bueno yo como tengo luna en piscis es una de las luna difíciles quise ayudar también a otros obviamente pero me ayudó mucho a hacerme carta natal porque descubrí que ahí encontré cómo soy y en qué debo trabajar en realidad wow solo abrí la boca así soy eso es lo que exactamente pasa ni sabía ni sabía descubrí aspectos de la vida que de repente me asustaron de mí entonces yo descubrí muchas cosas de mí haciéndome carta matal y es buena es buena es buena es buena hacerse carta matal siempre cuando lo hagas con alguien que de verdad es un experto en tema no no te la saca de internet y te la manda no pero que también estudió y sabe sabe a base de andala explicarte todo no necesita leer algún prospecto sino sino y a base de la intuición observación sabe hacer una carta natal y te describe cada posición bien no entonces yo estudié astrología cuatro años astrología psicológica interpretación fundamentos todo lo que tiene que ver astrológico y soy titular o aparte aparte no quiero ver no quiero decir que otras personas que no lo pueden saber claro que sí es la intuición y don y la gusto y la gana y lo que te gusta haga está perfecto pero siempre que lo haga una persona que te explica que te relaciona bien está perfecto que te hagas una carta natal porque te ayuda y por algo sale tu pregunta que yo sé tienes problemas familiares problemas trabajo tienes problemas 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 laborosos ya entonces vemos dónde está tu mundo emocional vemos dónde está tu luna hablamos de la luna no ahorita pero en la carta natal no sólo es luna ves tus aspectos comunicación mercurio ves tus aspectos de sol tu esencia ves 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 tu venus forma de amar ves tu marte tu fuerza tu ámbito sexual ves muchas cosas ves incluso ves incluso hasta días de tu muerte tus padres atrás o sea posible porque carta natal no predice muerte tampoco taros lo hace da energía que se puede dar en este momento cierto entonces y de ahí ya depende de ti si lo aprovechas o no cierto sí es un tema muy interesante y piscis es un signo muy espiritual es doceava casa es un signo para carina atrejo es un signo muy ambiguo es difícil a veces ya para mí a veces difícil de interpretar que no sabes que puede estar ahí entonces la piscis cuando están en contra de la luna en piscis yo tengo luna en piscis y de verdad a veces es difícil caigo como que absorbo a otra persona bueno que absorbe en buen sentido malo que absorbe cuando esta mal persona cuando esta persona con con ambiente estas en mal ambiente te afecta más si tienes luna en piscis no te afecta mucho más emocionalmente no hablamos sólo en piscis hablamos de luna en piscis aspecto emocional otra cosa es tener sol en piscis es tu esencia eres tu persona cada persona tenemos características muy propias y obviamente la correlación que tenemos con las planetas y fuerzas astrólicas darnos la idea y definen algunos rasgos nuestros bueno yo diría yo diría que definen todos los rasgos nuestro ya depende quién te lo interpreta si te lo interpreta una persona que tiene urrano en casa diez o una persona que tiene urrano en casa uno es decir qué tal predisposición tiene para astrología y interpretar todo lo que es carta natal es importante quien te interpreta obviamente es muy interpretar porque te puede llevar un callejón bueno también y tratar esos aspectos emocionalmente negativo o sea cambiarlo en que hay que trabajar cada luna cada luna no en casos de yo rapidito termino la lo que empecé aquí que tenemos que tenemos lunas de aire que son ciertos signos unas de fuego que ya expliqué cuáles son y esa persona puede tener demasiada vitalidad entusiasmo emocionalmente y cuando una persona tiene mucho mucho fuego en su nivel energético en su carta o bien su nivel eléctrico es muy muy bajo como si hay un desborde de energía y expresión dentro de personalidad fuego no sale de control tenemos gores gores desde perspectiva de esencias florales justo para lunas en fuego para equilibrar esas lunas de fuego aquí les doy una respuesta clarita clarita que hay que hacer equilibrar emociones encuentra dónde está tu luna primer lugar y te damos esencias florales propias para equilibrar tus emociones si tienes luna en agua raw water elegante eres muy emocional o eres poco emocional cierto balancear ese aspecto emocional si tienes luna en tierra la esencia principal es o acá ayuda o acá en esencias florales de bach permite conectarte con el cuerpo físico porque luna en agua en tierra es demasiado egoísta narcisista o está desconectado totalmente entonces estas lunas que tienen fuego que han nacido el signo de fuego les recomiendo utilizar esta esencia o que tienen déficit de tierra estas lunas en tierra no les agradezco por escucharme les agradezco por estar presente les nuevamente mandó a mi enlace mi enlace de servicios dentro de universidad despertar y agradezco universidad despertar y esta 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 comunión que tenemos con los otros profesionales otros otras personas que de cierta manera estamos conectados en alguna alguna vía interna para hacer ese despertar en las personas y dominar sus emociones en este caso descubre cuál es tu luna hágate una carta natal muchas gracias por escucharme y estoy a las órdenes para ustedes todos para dominar tus emociones despierta tu conciencia exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente el compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento el desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino dedica tiempo a conocerte a ti mismo descubre tus valores creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión despertarás tu conciencia experimentarás una transformación profunda el compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos también implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás cuidemos y respetemos a la naturaleza establezcamos relaciones significativas practiquemos la empatía y la compasión juntos podemos construir un mundo más consciente y equilibrado únete a nuestra comunidad en despierta participa en nuestros programas en vivo donde descubrirás enseñanzas inspiradoras técnicas de meditación y conversaciones reveladoras síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia el compromiso con la conciencia es un viaje personal pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación y no 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 Gracias por ver el video.